Noche escalofriante es y nuestra casa también Entra ya que te asustarás, verás Todos con máscaras ya, dulces de sabores hay Todos pasándola bien esta noche Cuando vienen dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más Es solo un juego y ya Este error es Noche escalofriante es, ven a disfrutar también Nosotros vestimos como monstruos Soy un zombi, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Una bruja, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Hombre lobo, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Esqueleto, así es, y yo sé bailar también Una momia, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Esqueleto, así es, y yo sé bailar también Qué divertida es esta noche, sí Cuando vienen, dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más Es solo un juego y ya De terror es De terror es Cinco calabazas tiernas están Todas visten su traje especial Cinco calabazas tiernas están En la calle fantasmal ¡Bobo! Cinco calabazas Cinco calabazas trampasarán Trucos preparan para asustar Cinco calabazas trampasarán En la calle fantasmal Cinco calabazas hacen ¡Boo! Con sus trucos gritas tú Cinco calabazas hacen ¡Boo! En la calle fantasmal ¡Boo! 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 Cinco calabazas comerán Ricos, dulces y seguirán Cinco calabazas comerán En la calle fantasmal ¡Boo! 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 ¡Boo allá! ¡Boo aquí! ¡Boo allá! ¡Boo por todos lados! El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! ¡Boo! 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 El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! En esa granja hay una vaca de miedo ¡I-A-I-A-O! Con un bla-blaqui con un bla-blaya ¡Blaqui-blaya! ¡Bla por todos lados! El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! ¡Boo! 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 El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! En esa granja hay un pato misterioso ¡I-A-I-A-O! Con un clac aquí con un clac allá ¡Clac aquí! ¡Clac allá! ¡Clac por todos lados! El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! ¡Boo! El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! En esa granja hay un cerdo horroroso ¡I-A-I-A-O! Con un jao aquí con un jao allá Jao aquí Jao allá Jao por todos lados El viejo McJoe hizo granja embrujada ¡I-A-I-A-O! ¡Boo! Ja, 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 ja ¡Bú! El viejo Mac Joe y su branca embrujada ¡I-a-i-a-o! ¡Bú! El viejo Mac Joe y su branca embrujada ¡I-a-i-a-o! ¡Bú! ¡Oigan! ¿Quién tomó mis dulces? Yo no. ¿Mis golosinas están perdidas también? ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé. ¿Quién tomó los dulces? ¿Histe tú, o tú, o tú? Hay algo sospechoso. Mi bolsa está vacía. Alguien los tomó. Tenía chocolates. ¡Esperen! ¿Qué ocurrió? Son mis favoritos. Dulce y agrio maíz. Barras pequeñas de chocolate y muchas cosas más. ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé. ¿Quién tomó los dulces? ¡Ese tú, o tú, o tú! No puedo entenderlo. Mis gomas ya no están. En esta calabaza. Y no aparecerán. No sé qué está ocurriendo. Parece de terror. Quizás fue un fantasma. O tal vez un ratón. ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé. ¿Quién tomó los dulces? ¿Que diste tú, o tú, o tú? A veces pasan cosas que no te esperabas tú Tenemos que hacer algo o llorar diciendo ¡Fuu! Creo que yo lo sé, porque una sombra vi Rodeaba las bolsas de dulces y por supuesto yo lloré ¿Quién lo creería? No parece real Ladrones hay de dulces por toda la ciudad ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? Fuiste tú, oh tú, oh tú Fuimos nosotros, no lo van a creer Fuimos nosotros, nos vamos a depender Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corre Veo un fantasma, jajajajajajaja Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, jajajajajaja Veo un fantasma, jajajajajaja Veo un fantasma, jajajajajajaja Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, oh no Veo un vampiro, jajajajajaja Veo un vampiro, jajajajajajaja Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, oh no Veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, jajajajajaja Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, oh no Veo un esqueleto, escóndete Veo un esqueleto, jajajajajaja Ha 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 Gracias.